Saskia y Pedro, buenas noches. Es el último baile de la noche. Es lambada y Pedro ha tenido que aprender a bailar lambada, que es un baile bastante sensual, pero Pedro no sabía cómo hacerlo. Hoy lo ha logrado, tomen los cinco segundos que tienen, muchachos. Gracias Saskia, gracias Pedro. Vamos al conteo. Lambada desde... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ha terminado el tiempo. ¡Vamos Pedro! Nuestro soñador, para los que por primera vez están viendo el programa, Pedro es sordomuro y baila como los dioses. Saskia Bernal, ¿estás lista? ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Vamos! ¡Lance, señor director! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Sasquia y Pedro! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay, lo amo a Pedro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Saskia! ¡Muy bien, Pedro! ¡Vamos con... ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Paletazo, miembros del jurado! ¡Siete, seis, seis! Carlos quería incluso que lo ponen en mafer... Morela tiene un voto secreto. ¿Cuánto le puso el público? Vamos a ver cómo votó el Perú. ¡Aquí está nueve! ¡Nueve! ¡A Camerinos! ¡A Camerinos!